Dice aquí don José Sánchez de Guatemala, tengo un problema financiero, cada día estoy endeudado, más la pregunta es, ¿será esto una maldición? Jonás, ¿le gustaría iniciar con esto? Es un tema que usted trata muy bien. Podría ser, por supuesto que sí, podría ser, ¿verdad? Yo creo que si uno oye atentamente y pone por obra la palabra del Señor, todas estas bendiciones los alcanzarán y dentro de esas bendiciones que nos pueden alcanzar son el prestar y no tener que pedir prestado más bien. Entonces, ¿qué va a ser rápido posible? Puede ser. Yo he visto gente salir de deudas milagrosamente en meses, en pocos años, ¿verdad? Gente que creyó que iba a durar 30 años para pagar aquello, o sea, vino un milagro y salieron, ¿verdad? En unos años o vino un milagro. Entonces, se puede dar, pero sí tenemos que aprender todos los principios. Si ponemos por obra y ponemos atención a toda la palabra de Dios, a la suma de la palabra de Dios. Entonces, no porque yo tal vez solo pequé en esto, pequé en lo otro, no. Hay una sucesión de actividades en mi vida. Yo llevo, bueno, hasta que murió mi papá, yo aprendí a que yo tenía que ahorrar, por ejemplo. No es que me alcanzaba tal vez para ahorrar o tal vez hubiera sido diferente, yo hubiera podido hacerlo diferente, pero mi papá no me enseñó a ahorrar. Me enseñó integridad. Mi papá me enseñó a trabajar. Mi papá me enseñó a amar al Señor. Mi papá me enseñó a ser un buen esposo. Mi papá me dio un ejemplo a ser un buen padre. Yo aprendí tantas cosas de mi papá. No aprendí a ahorrar, porque mi papá creía que el ahorrar era pecado. Entonces, él traía un trasfondo doctrinal equivocado. Bueno, lo veo yo ahora como... Bueno, yo creo que equivocado, ¿verdad? Yo sí creo que Dios, ahora lo veo, ¿verdad?, como que en la mayordomía que Él pide de nosotros, yo creo que debemos de proveer precisamente para otros tiempos, para tiempos futuros, cuando la cosa no va a estar tan bien. Porque, digamos, él pone el aspecto de la maldición como si fuera una atadura que no puede salir de ella. O sea, puntualmente, digamos, en tema práctico, porque ya está endeudado. ¿Qué pudieras decirle a él para que si, bueno, como primer paso, qué sé yo, no sé, nos esconda? ¿Qué es una maldición? ¿Qué es una maldición? Aunque sea una maldición puede salir de eso, pero tiene que dar pasos. Tiene que dar algunos pasos que tiene que, de alguna manera, sacudirse de eso. O sea, tiene que cambiar de actitud primero y también buscar consejo, pero que de alguna forma tiene que sacudirse de eso. Yo creo que en el camino su merced hombre tiene que aprender buena administración. Y yo pienso que eso sí es clave. O sea, la gente habla de maldiciones como si fuera una atadura que estuvieran ahí tiesos y no pueden salir. De todas las maldiciones con Jesús podemos salir. Así sea la peor. Con Jesús de la mano podemos salir. Pero tenemos también que aprender buena administración, tomar buenas decisiones, aprender de cosas. O sea, yo le digo a la gente, no se justifica que usted se endeude por un teléfono, por Dios. Usted tiene que tener cuidado por qué se está endeudando. ¿Cómo es que está administrando el dinero? Y si usted va a meterse en una deuda de un apartamento, así sea una deuda no tan grande, pues vaya y analice los diferentes bancos a ver cuál le quita menos. O sea, también todo eso, todo toca aprenderlo en la vida. Y en la iglesia como que no nos enseñan esa parte, Orlando, porque otra vez el tema de las maldiciones sería como nada más romper con ella y como que ya mis finanzas van a cambiar de un día para otro. Ahí quería, digamos yo, llegar, ¿verdad? Es un proceso de formación y de decisiones que uno tiene que ir tomando. También cuando uno toma esas decisiones, yo creo que Dios mete la mano. Dios mete la mano y lo ayuda a uno. Pero si uno no ha aprendido la lección, igual, el Señor mete la mano, uno sale y se vuelve a meter. Orlando, ¿cómo la ves? Cierto, parece que Dios usó gente en nuestras vidas que no fueron educadas en ciertas áreas. En mi propio testimonio, en el movimiento en el que yo vengo a Cristo, en donde la educación no era una prioridad. A mí esto no es echándole culpa a nadie, simplemente es como, súper don Jonas, tú mencionaste que nuestros padres y ancestros vinieron con enseñanzas que les pasaron, eso se podría considerar también una maldición. Venimos a Cristo y estamos en el movimiento de mucha gloria de Dios y mucho movimiento de Dios, pero no nos enseñan las cosas prácticas como las que está mencionando la superpastora Consuelo. Lo que a mí no me gusta es separarlo. Yo creo que parte de la relación con Jesús se envuelve, porque Jesús también habló, considera el costo. Esto está hablando de darle a César lo que es de César. Esto está hablando de finanzas, de presupuestar, de organizar, de ser más educado. Y inteligente al respecto de las decisiones económicas que tomamos. Y yo vengo de este mundo donde a mí nunca me inspiraron a ir a la universidad. Yo soy la única persona en la historia de mi casa, de mi familia, que fue a la universidad. Y eso yo lo aprendo cuando vengo a la iglesia en Estados Unidos. No porque en mi cultura eran malos, sino porque a ellos no le enseñaron y nos traen a Cristo en este mundo donde la educación económica no estuvo. Entonces, quizás para esta persona, como ya se ha dicho, parte de la relación con Jesús, de esta restauración espiritual, aun sea una maldición, es educarte acerca de cómo administrar las finanzas y tomar pasos hacia el futuro. Quizás te tome tanto tiempo restaurar tus finanzas como el que ha tomado endeudarte. Pero tienes que comenzar en un punto de organización. Sí mete Dios la mano, sí mete Dios la mano para que podamos salir de deudas. Dios nos quiere libres en todo, libres de la enfermedad, libres de las drogas, libres de las deudas, libres del pecado. Y Él mete la mano para sacarnos a libertad. Si no que lo diga el pueblo de Israel, que estaban esclavos, ¿verdad? Como el que está endeudado, según la Biblia, está esclavo también, el que le prestó. Entonces, si Dios movió el cielo y la tierra, si vino plagas, si vinieron plagas, si vino tanto mover del cielo para que aquel pueblo fuera libre, pues podemos confiar en que Dios va a mover también el cielo y la tierra en nuestro favor para que seamos libres financieramente. Lo creo firmemente, pero hay que aprender en este proceso.